Nosotros lo que vamos a hacer en este momento, y repito, no estamos dando inicio al mercado cambiario, eso lo vamos a hacer también, ahora vamos a explicarlo, pero la decisión que estamos tomando en este momento es iniciar un primer paso que está asociado a la compra de divisas, de todas las divisas, incluyendo el dólar en efectivo, a un tipo de cambio superior al tipo de cambio 1x24, que es el que existe hoy, que bueno, la presidenta del Banco Central de Cuba dará los detalles, pero vamos a iniciar ya de manera oficial la compra de divisas por el Estado, y vamos, y eso lo aseguramos desde este minuto, Randy, desde este minuto vamos a vender divisas, lo que no va a ser en lo inmediato, o sea, no va a ser en el mismo momento de la compra, estamos creando esas condiciones para más adelante, y lo informaremos a nuestra población, y bueno, estaremos aquí seguramente contigo, estamos combinando esos análisis, esos detalles, pero más adelante vamos a incursionar en la venta de divisas a la población, a los agentes, que por lo tanto sería ya el mercado cambiario, el mercado cambiario estaría funcionando cuando esté en operaciones de compra y venta. Ahora vamos a dar un paso importantísimo, un paso importantísimo, y además un paso decisivo, porque vamos a iniciar la compra de divisas a un tipo de cambio superior que garantice o que respalde un incentivo para venderle divisas al Estado. Y esas divisas, por supuesto, también tienen como fuente el incremento, la reposición y el incremento de las ofertas en pesos cubanos, en lo fundamental, para ir creando esas condiciones de que podamos después entrar en el proceso ya del diseño más integral del mercado cambiario, de la compra y venta de divisas, que no es para mucho más para adelante, o sea, estamos trabajando en ese sentido para, en la misma medida que vayamos creando esas condiciones, iniciar la venta de divisas. ¿Cuándo empezaría la compra? La compra de divisas la vamos a iniciar mañana, la compra de divisas la estamos iniciando mañana, jueves 4 de agosto. Estamos trabajando hace unos días en la preparación de las condiciones para ello, tanto en los aeropuertos, en los hoteles, en las cadecas que tenemos en la población, en los bancos. Bueno, la ministra, la presidenta del Banco Central de Cuba se referirá a eso, o sea, esto es una medida, como planteaba nuestro presidente, que en las próximas semanas se iría trabajando ya en la implementación, ya lo decía, se inició la, o sea, ya se dio la información y se inició el proceso vinculado con las importaciones con carácter no comercial, y estamos ahora ya dando un paso importantísimo, un paso que pudiéramos decir es de excesivo para el funcionamiento del mercado cambiario, para la creación de esas condiciones en el mercado cambiario, a partir de iniciar desde mañana la compra de las divisas, incluyendo, repito, el dólar en efectivo, que sí es una variación con respecto a lo que tenemos hoy. Sobre eso quería preguntarle, el hecho de que ahora en este mercado cambiario se compre por el Estado dólar en efectivo, significa o tiene algo que responda al tema de las tarjetas en el MLC, es decir, ¿podrían esos dólares ingresarse en las tarjetas en el MLC o solo va a ser para este mercado cambiario? Mira, Randy, esas son particularidades que tenemos nosotros, pero tienen su causa, su única causa en el bloqueo y en las medidas del gobierno norteamericano, para impedir que nosotros podamos hacer transacciones con dólares en efectivo. Por lo tanto, ahora estamos hablando, vamos a dar ese paso de la compra de dólares en efectivo en las cadecas, o sea, en los bancos, la compra de esa divisa, pero no es posible dar el paso de poner los dólares en tarjeta, en MLC. Quedarían en automático una capacidad de compra para comprar a las tiendas en MLC y nosotros no tenemos la capacidad en este momento de convertir esos dólares en dinero utilizable, únicamente por el bloqueo. Es responsabilidad total del bloqueo de los Estados Unidos, injusto, criminal, y eso es un efecto del bloqueo, de los que a veces se dice, no, el bloqueo no, no, el bloqueo sí, el bloqueo afecta todos los días a las operaciones. Ellos son los dueños de la moneda y no aceptan que nosotros utilicemos esa moneda. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos en este momento tomar esa decisión que no está asociada al mercado cambiario, pero tu pregunta es válida. Porque en el mercado cambiario sí vamos a aceptar los dólares, y bueno, nos crea esa problemática que tendremos que enfrentar. Pero ya la bancarización, como la llamamos, o sea, poner los dólares en tarjeta y darle capacidad de compra inmediata a esa divisa a partir de que se pone una tarjeta y se vaya a comprar a las tiendas en MLC, no es una medida que en este momento podamos hacer. Nos afecta, como nos afectó tomar la decisión de no permitir la aceptación de dólares en el sistema bancario nacional. Es una anomalía en el funcionamiento financiero de un país y tiene su causa, su única causa, repito, en las medidas de bloqueo que están intactas.